Los nuevos convocados a selección de Guatemala para los partidos de Nations League. La FedeFoot publicó el nuevo listado de convocados a selección mayor por parte de Luis Fernando Tena, para enfrentar a Belice e Higuaiana Francesa el 24 y 27 de marzo respectivamente. Solamente se suman cinco jugadores más al listado que se tenía contra Panamá, los cuales son el Chucho López, Ricardo Jerez, el regreso de Matan Pele, Rubio Rubín y Gerardo Gordillo. Con las nuevas incorporaciones espera ganar los dos encuentros y ascender a la Liga A de la Nations League y clasificar directamente a Copa Oro 2023. Dime en los comentarios qué te parece estos nuevos convocados. Sígueme para más noticias del Fútbol Chapin.